Formaché es sinónimo de nuevos materiales elaborados a partir de residuos, con un proceso productivo que minimiza el consumo energético y totalmente basado en la economía circular. Después de varios años de investigación propia y en colaboración con universidades, nuestra tecnología patentada nos permite llegar al mercado con un material que compite en prestaciones mecánicas, plásticas, térmicas y acústicas con los existentes, con el gran valor añadido de ser mucho más respetuoso con el medio ambiente. Nuestra filosofía es posicionarnos como la alternativa verde en mercados maduros, atacando y conquistando un nicho que es aún minoritario pero creciente de forma sostenible e imparable. Nuestra pasta base puede ser moldeada, modelada e inyectada y nuestra capacidad de formulación para variar sus propiedades abre un enorme campo de posibles aplicaciones, por ejemplo, pasta modelable para la escultura, arquitectura efímera, paneles para la construcción tipo pladur, embalajes propios de paquetería, material de consumo desechable o material de impresión 3D para elaboración de formas complejas y un largo etcétera. En una primera etapa nos centramos en el sector de las artes plásticas donde hemos prototipado y validado mediante preventa de series cortas una pasta modelable con unas características de resistencia mecánica y plasticidad estables como para ser considerado material dudadero y de gran valor en el sector artístico, reduciendo los pasos del proceso escultórico. Sin embargo, en esta etapa nuestro objetivo es enfocarnos y especializarnos en paneles prefabricados para el sector de la construcción, en concreto con tres categorías de productos, paneles tipo sándwich, paneles de revestimiento y paredes ligeras separadoras. Se trata en todos los casos de nichos existentes y maduros, donde la oferta de producto respetuoso con el medioambiente es aún testimonial, pero empieza a haber una sensibilidad cada vez mayor de arquitectos, propietarios y promotores. Nuestra estrategia es entrar en cada nicho con productos sustitutivos de iguales o superiores prestaciones tanto físicas y estéticas como de durabilidad que los productos actuales, pero potenciando el valor diferencial de imagen y responsabilidad social de ser productos obtenidos a partir de residuos y por métodos de fabricación respetuosos con el medioambiente. El objetivo de Formaché en cuatro años es ser líder en España en paneles prefabricados ecológicos para el sector de la construcción. Una vez superada la fase de mejoras y de ajustes de prototipado y certificaciones en la que nos encontramos, haremos una primera tirada de producto con financiación propia a modo de prueba de concepto que utilizaremos para levantar dos rondas de financiación sucesivas, en función de los hitos y resultados previstos en nuestro plan de negocio. Reivindicamos nuestro éxito como equipo complementándonos en áreas técnicas, estratégicas y humanas cubriendo todas las necesidades exigidas hasta la fecha. Nos gustaría resaltar la importancia que tienen premios como Ciencia UL por la repercusión, difusión y dotación económica que le brindan a proyectos nuevos como el nuestro, proyectos que necesitan de la confianza de entidades y comunidades despiertas para su visibilidad. ¡Gracias!